No va a rogar todo el mundo, las manos para, si hay la mitad, la vida, mi no va a rogar todo el mundo, como no, si hay la mitad, si hay la mitad, conan gafet 천, Amén. 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 Gracias. 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 la brother Kim y la sister Kim y la brother Rafael Manexol y en el friday de Pugano Manexol y en el fútbol de Pugano Manexol y en el sítimo del país y en la sister Gabula Manexol Gracias a todos. 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 Oh my God.